Estamos ya con el tallado final, que es precisamente ir puliendo ya la pieza. Bien delicado, sí, que requiere mucha paciencia. Es el trabajo que don Manuel realiza desde hace 50 años. Tallar en madera. Su técnica principal es la delicadeza, casi la perfección, porque sus obras son imágenes que nos llevan a recordar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre agradezco a Dios la habilidad que me ha dado, porque sí, estar creando, estar imaginándonos dar la forma, la expresión del creador, pues es bien especial. Es Semana Santa y el trabajo en este taller ubicado en el centro de Izalco Sonsonate se ha duplicado. Los cinceles, las lijas eléctricas y los martillos literalmente sacan chispas en el lugar. Un trabajo nada fácil, sobre todo cuando se tiene al tiempo como el peor enemigo. Lo comprobamos. ¿Cuánto tiempo le ha llevado? Es casi dos semanas para armar. ¿Para armar? Sí, para mantenerla. Esa es una imagen que estarían ocupando el viernes. La obra inicia con trozos de madera que deben tallarse como el cliente lo pide. Más complicados son los rostros. Luego se crean las piezas para armar la figura por completo. Después se pasa a otra área del taller. Aquí las espera María Argueta, la esposa de Don Manuel, encargada de los acabados. Y uno trata la manera de trabajar mejor, de dejarlo mejor para que la gente le tenga más devoción. Hay que estar uno bien concentrado. Estar consciente de lo que es lo que estamos haciendo. Dependiendo el tamaño y la imagen a crear, así es el tiempo de trabajo. Don Manuel dice que perdió el número de obras realizadas en toda su vida. Lo cierto que ha trabajado para la mayoría de iglesias en el país. Imágenes solicitadas para Semana Santa, que luego pasan a los principales altares de los templos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.